El stream de Benny se volvió verde limón, clarriol, supercel, personal Esto es cuando se me puso en verde la pantalla ¿No? Ah, claro Que bueno, eh Alguien se pensó de verdad que ser un anonareno Risa del mago eléctrico saturado Me hace mucha gracia, no sé por qué Esto me pasó por abrir el cofre misterioso de Fortnite Ostras, ojalá Guizac tuviera Ojalá Guizac tenga algo de esto, tío